Muy buenas a todos y bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra misma aventura de futbolística Vamos a continuar con el Parma Donde recordemos que nos hayamos quedado Donde, sobre todo y lo primero de todo Nos habían llegado ofertas por 3 futbolistas 4 ofertas distintas Ribacildo, Dotequén Huge Y una de Adam Kaminsky Estuvimos analizándolas al final del vídeo anterior Si no os recordáis Y una de las preguntas que yo os planteé es Ribacildo la vamos a rechazar La de Adam Kaminsky Pues la íbamos a rechazar Pero que es lo que hacíamos con la oferta de Kane Huge Porque realmente es una oferta Que es más, bueno la oferta de la Juventus Es más del doble su valor de mercado Su valor de mercado ya de por si es alto 52 millones Pero claro, nos están ofreciendo Si no me equivoco 58 millones más, más del doble Entonces bueno, digamos que yo os pregunté Que que hacíamos Viendo un poco el potencial que tenía el futbolista Viendo un poco el nivel que tiene ahora Sus estadísticas Pues que hacíamos con el jugador inglés Leyendo vuestros comentarios Que estaba ahora aquí leyéndolos un poco por encima Ahora los leeremos como siempre Pero centrándonos principalmente En los comentarios relacionados con Si quedarme o si vender a este futbolista Pues sí que es verdad que hubo una Una coordinación bastante grande Por parte vuestra Diciendo a que el jugador lo venda Por lo tanto venderemos a Kane Huge Recomendación vuestra Y tendremos, me imagino Que fichar un central Por lo tanto, Kane Huge Bueno, voy a ver si lo puedo negociar Pero bueno, que es una oferta que de por sí ya Bueno, es una oferta que de por sí me sirve Así que Pues Kane Huge Lo aceptamos Y 110 millones que recibimos Bien Con estos 110 millones Hay cositas que podríamos hacer Por un lado Podríamos mejorar los entrenamientos ¿Vale? Creo que la siguiente mejora No sé si son 28 millones Pero al mismo tiempo Y lo más importante Es ver si tenemos un jugador Que pueda sustituirlo ya Tenemos ahí a Debit Que nos baja bastante la media Bastante, bastante Bastante la media Comparado con lo que teníamos previamente Y al mismo tiempo Necesitaríamos un central suplente O sea, quiero decirlo Porque tenemos ya Debit titulares Fenomenal, maravilla Pero no hay ningún central suplente Por lo tanto Sí o sí o sí Hay que fichar un central Pues para esta posición Por lo tanto Vamos a pasar a mirar Sí, vamos a tener Bueno Sí, es que vamos a tener que mirar Puente, posición central Vamos a empezar a mirar aquí Bastier Leroux Atalanta Bueno, lo podemos ojear Bueno Le podríamos ojear Pero A ver Darme un segundo Que miro esto Tenemos Hay un chaval de 19 años Media 74 Vale El Robert José Con media 70 Es más caro que el resto De media 70 El Robert José Vas a mirar Robert José Vamos a Sí No hay ajedras disponibles Me cago en la leche Vale Pues Me compro Espérate Me compro un central Vale Ya está Me voy a comprar un central veterano Vamos a hacer esto Me voy a comprar un central veterano Y que no sea excesivamente caro Medio 80 Y que no sea excesivamente caro Lo que pasa es que este es 9,3 millones Bueno, tiene 32 años Voy a aguantar un poquillo más Pero hay que estar bien 9,3 millones Me voy a esperar Si se me lesiona un central Mala suerte Es lo que hay Voy a intentar aguantar A que mis jugadores terminen de ojear ¿Cuánto les falta, tío? Una semana Vamos a aguantarlo Vale Tenemos partido contra el Milan Aquí vamos a ir Full, 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 full titulares Por lo tanto Pues vamos a Vamos a colocarlos Ah, vale Me iba a decir Me falta Barreto Pero Barreto ya lo tenemos Vale, pues ya estaríamos Realmente Vamos a ver que tal Debit Me baja bastante la media De la defensa en general Sinceramente Pero bueno Este partido Vamos a ir con defensiva Y el resto ya está O sea, que tampoco vamos mucho más Vale, pues venga Recordemos Este partido es importantísimo Porque el Milan va primero Nosotros vamos segundos Por lo tanto Es un primero versus segundo Es un partido A ver Es decir Es un partido clave Lo es Ahora ¿Podemos perder este partido Y acabar ganando la Liga Italiana? Puede pasar Pero bueno Que es una oportunidad fantástica Es una oportunidad maravillosa Tiene un tío en medio Tiro Tiro fuerte ¿Queréis que sea un tiro fuerte De estos potentes Entra? Me la para Me cago en Me cago en la leche Mierda Mierda Hay que aprovechar Estas ocasiones Hay que aprovechar Estas oportunidades Venga Hay que marcar Bastío un poco escorado Puta mierda Coño Era buena Ay No podemos perder Estas oportunidades No las podemos perder Ay Pensaba que llegaba Vamos 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 Ellos han fallado La suya Importantísimo Ha sido esta cinemática Clave para nosotros Venga Seguimos Vale Últimos 10 minutos Del primer tiempo 5 minutos Y acabas el primer tiempo No, no, no Vamos Buf Si se la paso Al que pone 52 Me la van a robar ¿Verdad? Se va a anticipar Y me la roba Bueno Voy a hacer esto No sé qué va a pasar Nada No, no la tenía clara Creo que si se la paso Al 52 Se iban a adelantar Y me iban a robar la pelota He intentado buscar Algo un poco distinto Bien tapado Vamos A ver No os voy a mentir Aquí me he tapado Me he tirado un poco Por tirar Quiero decir Os dije Me voy a intentar hacer grande Y a ver qué pasa Si va al otro lado es gol Seguramente Vamos 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 Buenísima Vamos Vamos Bien 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 Nos adelantamos Venga Tenemos otra Ay Me dio la barrera Vamos Sí señor El segundo Joder Qué bien Qué inesperado 2-0 Vámonos Vamos Vale Eh Voy a decir Voy a hacer cambios Pero me da mucho miedo Vamos a aguantar Voy así hasta el final No creo No creo No creo Al palo Me cago Al palo Bueno Teníamos que agarrar al palo Si o si Y ganamos Pues hemos ganado Somos líderes Si no me equivoco Acabamos de ponernos Ahí estamos Efectivamente Somos líderes Con esta victoria El Milan El Parma se pone primero Se pone a liderar La tabla clasificatoria Queda muchísima liga Eso es cierto Pero bueno Líderes estamos Qué bien Partidazo Uff Ahora el Inter Ahora el Inter Oye los jugadores Qué pasa tío Una semana todavía Pero venga Dale Es que tengo prisa Estas dos ofertas No las voy a No no Vale Pues vamos Full equipo titular Luego tenemos El partido contra el Basel Pero bueno Contra el Basel Podemos hacer ciertas rotaciones Le voy a dar prioridad A la Ah no El Basel además Es el partido de vuelta No No me acuerdo Uy Me he tirado mal Me he equivocado Vale menos mal Me he equivocado tirándome antes Me he equivocado Vamos Joder Oye vaya inicio De 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 capitulinci Milán y luego el Inter O sea que barbaridad Tú Que barbaridad Mierda Vale a ver si podemos Vamos Empatar rápido Iba a decir Justo Justamente Iba a decir A ver si podemos Empatar rápido Bueno Un punto de fortuna Me paró Me paró el disparo Me paró el tiro Me paró el tiro de calidad El tiro colocado Pero hemos tenido suerte En el rebote Hace rato Ha logrado empatar Y así llegamos al descanso Si Así llegamos al descanso 1-1 Todo por decidir Como va el Milan La verdad No me he fijado como va el Milan Porque si el Milan va ganando Vamos Si el Milan va ganando Bueno Ahora ya no Pero con el empate No se adelantaría Ahora mismo no Al palo y gol Tío Al palo y gol Me cago en todo Tío Puto palo y gol ¿Alguien ha visto Cómo va el Milan? Sassuolo Leche Sampdoria Vamos Tenía dudas De si le iba a llegar La pelota No Le ha pegado el defensa Le ha pegado el defensa Le ha pegado el defensa Tío Le ha pegado el defensa No 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 puede ser Le había tapado Le había tapado el tiro Le había tapado el tiro El Milan empató Pues estamos Claro Es lo que voy a decir Pues perdemos el liderato también Claro Justamente lo que voy a decir Que perdíamos el liderato Porque empatamos a puntos Pero por tema de diferencia de goles El Milan es líder Vale Bueno Dentro de la situación Pues no es lo peor A ver que me decís El Parma gana la Liga Y la Champions Creo que no estamos en Champions Estamos en Europa League ¿No? O sea Ganar la Champions es imposible Bueno Esta temporada Volvió Véndelo Sí Al fin Al fin volvió El Parma Grande Buen vídeo Como siempre Regalo Por cierto Si quieres un defensa Para reemplazar Tavi Rimbandai Vale 10 millones Está viejo Pero bueno Bueno Gracias Skelly Ya me estaba volviendo loco Sin World Soccer Champs Ahora tengo que cancelar Mi cita El psicólogo Pocho Me ha hecho gracia Vale Tenemos los informes Eso me ha hecho gracia A ver Ojeadores Informe Vale Potencial máximo 86 No 87 No ¿Y tú? 92 Este es para planteárselo Pero mínimo 76 Nada Vamos a ojear Al Vamos a ojear Full centrales Os lo digo ya Este ya lo había ojeado El Batibux Este Vale Mételo así A ver Vamos a ojear A Robert José Sí Vamos a ojear A Samuel Milotosan Y vamos a ojear Y vamos a ojear A John Milotosan A John Milotosan Vale Vamos full ojeos Vale Tenemos Basel Este es el partido de vuelta Es que no me acuerdo Había un partido de ida Pero me acuerdo Si fue Bueno Esto lo vemos aquí A ver Basel Liga de Europa Es que no Esto ¿En qué fase? Ah no Estamos en fase de grupos Coño Es gilipollas Vale Estamos en fase de grupos Vale ¿Qué medidas tienes? 70 y algo Vale Vamos a hacer algo de rotaciones Creo Luego que tenemos Tenemos el Spezia Tenemos el Spezia Spezia ¿Qué medidas tienes? 70 y algo También Ya Pero yo Hay que darle prioridad A la liga Vale Vamos a hacer Un mixto ¿Vale? Vamos a hacer Un pequeño mixto Entre Entre titulares Y suplentes Y ya está Y con eso Feliz todo el mundo Vale Vale Pues un pequeño mixto Uy El ataque es muy bajo Nuestro ataque es muy bajo Ah ¿Por qué he puesto a alguien que no es? Vale Ahora Ahora sí 70 Vale Ahora sí Vale Pues hemos hecho las rotaciones Si el partido se pone feo Pues metemos Metemos gente de banquillo La verdad Bueno Que igualmente Vamos a hacer que hacer Cambios Aunque vayamos ganando Ya sea simple y llanamente Bueno Podemos no hacerlos Y arriesgarnos El tema de las lesiones Pero bueno Ya iremos viendo Ay concho Ah Qué pena Qué buena Hay que regresar a esta serie Mente Tengo mucho viendo Tus vídeos de World Soccer Champs Mira Me alegro mucho Ángel Muchas gracias Al palo Tírate Mierda Por tira vacía Ah Vale Vale Hay que empatar ya Vamos a empatar esto Estaba colocadita la defensa Vale Encuentro el agujero Joder No me gusta esta cinemática Portería vacía Perfecto Me ha dejado la portería vacía Bueno La defensa del Basel Me estaba complicando La existencia humana Pero me ha dejado El Parma Un boquete A un lateral Perdón Sí El portero Me ha dejado un boquete Que vamos Le he dado las gracias Porque me ha resuelto Los problemas En esa cinemática El palo Me cago en todo Tío De verdad Es que de verdad Es que de verdad Tío Le tengo que dar el puñetero A palo Tío Compro un portero Que compro un portero Portero Compro un portero Solo tengo un portero ¿No? ¿Puede ser por eso Que lo dices? Podría ser ¿En qué minuto estamos? No puede ser Tío Menos mal Menos mal Otro palo Tío Dos palos Dos palos Hemos dado en este partido De verdad Tío Qué pesadilla De existencia humana Oh Es que he pesado Los palos De los cojones Venga No voy a hacer cambios Voy así hasta el final Y ya está Venga Sin cambios Bueno Tenemos aquí otra Bah Se me fue Y pitas 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 Perfecto Muy bien Pues hemos ganado Un poco de sufrimiento Pero bueno Hemos logrado la victoria Así que buenísima Perfecto Maravilloso Sensacional El Milan ha ganado Su partido Por cierto Ahí lo hemos visto Así que si ganamos Empatamos A nivel de puntos Vale Pues vamos contra el Spezia Tenemos Spezia Y luego tenemos Copa contra el Brescia El Brescia Vale No tiene mal equipo El Brescia No tiene mal equipo El Brescia A ver Vamos full titulares Y ahora ya veremos Que Bueno Sí Bueno La idea es Claro El problema es que ahora El haber partido entre semanal Vamos a tener que hacer Jugar mucho con el tema del banquillo Pero bueno Veremos Tenemos una oferta Pero es una oferta Que no ha caducado La de Ribacildo Que no ha caducado Vale Pues Continuamos A por ellos Ojalá Lo ideal sería que el partido Vamos Fuera Muy a favor nuestro Y hacer cambios pronto Para el tema físico Sería lo suyo Pero bueno Veremos Por ahora Barreto No se ha adelantado Así que Bien Barreto 1-0 en el marcador Buenísima Juega Soccer Tycoon Soccer Tycoon Ah Me la paro A mi me gustaría Tener la portería Cero Sí Los pases complicados Hazlos con un jugador Que tenga el mejor pase Bueno a veces complicado Cuando tengas el juego Ya ganado Pon defensa Presión baja Perfectísimo Buenísima Muy bien Pues 2-0 a minuto 36 Bien Todavía esto no está hecho Ya queda mucho Si quieres ejergar jugadores Con potencial Busca jugadores Fuera de la lista De traspasos Joder Pues es lo contrario Que se me ha dicho Tío A veces es complicado Porque me decís Cosas contradictorias Entonces es difícil Ah Que pera Primero regresaste Después de una semana Y segundo España ¿Cómo? Voy a pase Primero regresaste Después de una semana Y segundo España Como que segundo España No entiendo Vas a estar máximo Dos o tres años Así podrás Así que podrías vender Huge Y mejorar un poco más El equipo comprando Jugadores de potencial Máximo 30 ¿Tú crees que estaríamos Máximo dos o tres años? ¿Tú crees? Puede ser Puede ser que sí No te fijes En entrenamiento cantera Puede ser que sí Que estemos dos o tres años Es verdad que podría ser A lo mejor sería interesante Aprovechando este comentario Que me has puesto Que de cara Al verano que viene O sea Este verano que viene Ahora mismo Fichar Veteranos a saco Pero veteranos Con muy buena media Voy a estirarme ¿Vale? E intentar Ir por la Intentar ir por la Champions O sea Intentar ir a por todo A lo mejor Porque tenemos Una muy buena base De futuros jugadores O sea Digo Manteniendo a estos jugadores O al menos la mayoría Porque yo que sé Si me llega una muy buena oferta Por X futbolista Pues tal Pero manteniendo la mayoría Yo que sé Podemos vender a Griezmann O a Zapletal Pero manteniendo la mayoría Podríamos fichar Cosas más Tal Que nos suban la media Sobre todo En las posiciones más bajas Porque 86-89 Delantero titular Está muy bien A lo mejor Pues fichar Delantero suplente Fichar un extremo izquierdo Fichar un extremo derecho Y mucha más media Eso sí que podríamos Mirarlo Y hacer Intentar hacerlo En esta temporada Y en la siguiente Y en la siguiente A lo mejor Por la Champions Ahora que tenemos Sobre todo Mucho dinero Puede ser interesante La verdad Puede ser interesante No lees mis comentarios Pues lo acabo de leer Pero también te digo Que si pones 34 veces Prácticamente el mismo comentario Pues Paso Ya he extrañado Ver al pecho frío De Cepocho Cepocho Vale Véndelo Cámbialo Si quieres de lugar A Cepocho Por Barreto Me gusta Como está Barreto Me gusta Como está Barreto Vale Chabules Pues por aquí Lo vamos a seguir dejando Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Chabules